Como ya es costumbre y como tú mismo lo aclamas, aquí te presentamos otro genial recuento de algunos de los videos virales que han estado remeciendo las redes últimamente. En primer lugar, te presentamos a la siempre talentosa Anne Hathaway, haciendo una divertida interpretación de Miley Cyrus en su video Wrecking Ball, en el que llamó la atención por sus atrevidas insinuaciones. Pues bien, para un show de televisión norteamericano en el cual se estaba realizando un concurso de lip-sync, la Hathaway sí que supo captar la esencia de Cyrus. Si no, díganlo ustedes. Por otro lado, tenemos a un fanático de los cómics a quien no se le ocurrió mejor idea que crear su propio Jolnir. Así es. Al mero estilo de Thor, este chico con conocimientos en electrónica y electromagnética fabricó un martillo que sólo él podía levantar. Así fue que retó a todos los transeúntes a que cumplan este objetivo y dado que el potentísimo imán que había instalado en su interior sólo se desactivaba con su huella digital, nadie podía hacerlo. Hasta que finalmente uno de los peatones descubrió el truco, ya que al tratarse de un imán, sólo funcionaba sobre superficies de metal. Así no vale, pues. Pero si exploramos el romance en YouTube, nos toparemos con este otro video en el que una marca de chicles nos narra en un spot una emotiva historia de amor. Lo que llama la atención aquí es que para conmovernos no fueron necesarias las palabras, ya que ninguno de los dos habla. Al final, el chico le prepara una sorpresa a su amada valiéndose de las envolturas de chicles para contar su historia. Más de 5 millones de vistas en tiempo récord. Definitivamente, Love is in the Air. Y si de bromas crueles se trata, este video supera todas las expectativas. El videoblogger Roman Atwood armó un plan macabro para jugarle una broma a su novia, en la cual simulaba la muerte del hijo de ambos. La idea era que apenas ella se vaya un momento, él cambia al pequeño por un muñeco. Lo demás, véanlo ustedes. Más de 6 bills respetando. Más de 10 millones de pesos despues apacados. Más de 10 millones de pesos apacados. Otro video que ha conmocionado al ciberespacio es este spot de Toyota, ya que la firma japonesa de autos reunió a los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, quienes encarnan a Marty McFly y el Dr. Emmett Brown, respectivamente, en la icónica saga de Volver al Futuro. ¿Y cómo así los juntó? Pues para promocionar su nuevo auto que trabajará a base de hidrógeno. Esta idea sí que les resultó futurista y rentable. Este otro video que te presentamos tiene que ver con un gran artista, que no solo forma figuras con los clavos, sino que además, por medio de hilos, logra impresionantes imágenes. ¡Increíble! Y para terminar, el canal YouTube Mode lanzó un video a propósito de Halloween para mostrarnos de forma divertida y didáctica cómo es que han ido cambiando los disfraces a lo largo de 100 años. Y tú, ¿cuál usaste para tu tono? El siguiente mes venimos con una nueva recopilación. ¿Qué encontraremos? Ya veremos. ¡No! 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 ¡Gracias!